Cuando hay un concurso, siempre hay un descontento, ¿de verdad? Por parte de las personas que no han ganado. Entonces, hablo del Miss Universo específicamente, porque dicen que ha sido un fraude. Bueno, atención, porque la dueña del Miss Universo ha salido a hablar. Oye, está forradita la del Miss Universo. Fraude, favoritismo y otras acusaciones recayeron en la nueva dueña del certamen Miss Universo, tras el triunfo de Miss Estados Unidos. Ant utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre esta polémica que se vivió a nivel internacional. Asegura que todo se dio de manera transparente. Las reglas y los jueces eran justos y equitativos. Cada concursante de Miss Universo se midió en sus propios méritos en la competencia. No todo el mundo puede ganar, pero todo el mundo tiene la oportunidad de ganar. El triunfo de Miss Estados Unidos fue cuestionado, ya que Ant también es dueña del certamen en dicho país. En redes sociales se pudo ver la disconformidad por esta elección. Para muchos, la reina es Amanda Dudamel, Miss Venezuela. Fueron semanas complicadas por un accidente que pudo costarle la vida. El superhéroe de Marvel, Jeremy Renner, fue dado de alta y ya se encuentra en casa. El actor compartió un mensaje en redes sociales donde reveló la buena nueva a sus seguidores. Dejando de lado mi niebla mental en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa. En referencia a una conocida serie que protagoniza y acaba de ser estrenada en una conocida plataforma. A inicios del 2023, el actor protagonizó un terrible accidente mientras manipulaba un quitanieves. Perdió el control y el vehículo le pasó por encima. Felizmente, pudo superar este episodio y volvió a casa. Hace unos días se llevó a cabo los logos de oro que reunió conocidas figuras de Hollywood. Se ha hecho público que tras esta importante premiación, conocidos actores dieron positivo a COVID-19. Según se reveló, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis y Michelle Pfeiffer figuran en la lista de artistas que se contagiaron tras asistir a la entrega de premios. Mediante redes sociales, algunos se pronunciaron sobre este hecho. Jamie Lee Curtis fue una de ellas. Maldito coronavirus, esta animadora no estará en las festividades del fin de semana alentando a sus amigos y colegas. La vida es como es. Esta situación ha puesto en alerta y ya se habla de nuevos protocolos, ya que se acercan importantes eventos como los Oscars. Los casos de COVID han aumentado de manera significativa. El artista femenina más vendedora de todos los tiempos. Las entradas para la gira, en la que también actuará como invitada especial, Bob Teatrach Queen, saldrán a la venta este viernes. No, un concierto de Madonna, tenemos que verlo sí o sí. Ojalá que... No, un concierto de Señor No. Sin. No. No. Gracias por ver el video.